Durante el presente año 2017, por concepto de gasto ordinario para partidos políticos, se destinó a todos los institutos con representación en el estado de Durango 56 millones 489 mil pesos, recursos que son aportados por la ciudadanía a través del pago de impuestos y que hoy los partidos políticos, así como los entes gubernamentales, tienen la obligación de transparentar en qué se lo están gastando. Pero resulta que hay tres partidos políticos en lo particular que se resisten a dar cuentas de los recursos que han recibido en el presente año. Y esto es lo que explica sobre el particular el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública en el estado de Durango. Es una minoría de municipios los que están rezagados. Algunos partidos políticos no han atendido el llamado. Estos son Morena y el PT y el PRD, pero en todos los demás partidos políticos se han aplicado en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Incluso, por primera vez, claro, sujetos obligados como los sindicatos, el sindicato del municipio, de los trabajadores del municipio, del sindicato, de los tres poderes del estado, tienen un desempeño destacado en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Lo cual nos dice que sí tenemos un antes y un después en lo que es la transparencia a partir de la nueva ley de transparencia de mayo del año pasado. Los municipios más rezagados al día de hoy, ¿cuáles son? Mire, para no... Entre los que tenemos rezagados siguen siendo Tlagualilo, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe, entre otros. Por lo pronto se mantienen en la opacidad los recursos públicos recibidos por parte del Partido de la Revolución Democrática que tiene un financiamiento autorizado para el 2017 de 5 millones 364 mil pesos, el caso del Partido del Trabajo con 4 millones 610 mil pesos y Morena con 1 millón 129 mil 797 pesos. Entonces estos partidos, simple y sencillamente, no han dicho en qué se están gastando todo este dinero aportados por los ciudadanos duránguenses. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.